Hoy 4 de octubre cerrando campaña en el Valle de Caracas, este es lo que llaman el cordonazo de San Francisco, aquel que le pidió a Dios que lo convirtiera en instrumento de tu paz, así somos nosotros, instrumentos de la paz de un pueblo, momento en Colombia, nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, llevó la avalancha bolivariana Caracas, miren como está la avenida Bolívar allá, miren, y la avenida México allá, y la Fuerza Armada allá, y la Lecuna allá, la Varal, la Urdaneta, desbordada de amor, de patria, de alegría, le doy gracias a la vida por haberle dado tanto, aquí está Chávez de pie con ustedes, gracias a Dios, y gracias y gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los muertos, y hoy vive la patria, y jornada del mundo, nosotros vamos a permitir que vuelvan a aniquilar a Venezuela, y sobre todo, en las manos de la juventud venezolana de hoy, no se va a perder el futuro de la patria, viva la juventud, viva Venezuela, viva Venezuela, yo no le fallaré, seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela, hasta la victoria siempre.